La libertad para los presos políticos Libertad para los fuerzas Otro Abril es posible Otro baile 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 es posible creen la paz, y no creen la violencia y saben que? hubo un día tal vez ustedes estan chavalos y no se acuerdan que esta policía era respetada y ahora me imagino que ustedes se tienen que hasta ocultar la cara y en sus barrios les da vergüenza decir que son policías porque la policía tiene sus manos manchadas de sangre pero ustedes están a tiempo de reflexionar ¿Cuál es el miedo? Si somos supuestamente los puchitos, ¿por qué no los de las salidas? Porque los tienen miedo ¡No tienen miedo! 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 uniforme, supuestamente para defender a la población contra el delito, gasten recursos económicos para sofocar una reunión pacífica, donde estamos únicamente armados de nuestra convicción de libertad y acompañados de periodistas. ¿Cuál es el miedo de que la prensa libre pueda documentar lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el miedo de que los familiares de presos políticos, haciendo solo uso de su voz, reclamen la libertad de las personas que ustedes tienen secuestradas? Esto no es sostenible. Eventualmente no pueden haber 10.000, 20.000 ni 30.000 policías contra casi 7 millones de nicaragüenses que queremos libertad. ¿No sería el llamado a la policía? Que también son pueblos. Ellos también son pueblos. Ustedes en sus casas tienen niños que no tienen educación de calidad. Ustedes en sus casas tienen problemas también de agua potable, tienen problemas en sus barrios. Entiendan, entiendan de que esta es una lucha por todos los nicaragüenses, no es una lucha partidaria. Abran su corazón y pónganse de lado del pueblo. Queremos denunciar. ¿Están golpeados en dos días? ¿Cuál es tu percepción sobre esto? Vergonzoso, sancionable, la prensa libre es el pilar de toda democracia. ¿Cómo es posible que los periodistas sean tratados como que si fueran criminales? Lo están haciendo porque le tienen miedo a la transparencia y porque le tienen miedo a la libertad de prensa. ¡La justicia para los asesinados! ¡No, no, nosotros los familiares, queremos decirles señores oficiales, a nuestros familiares secuestrados políticos los tienen maltratando en la modelo y en los sistemas penitenciarios. Si a nuestros familiares no les dieran el maltrato que les dan en estas instituciones y si le dieran la libertad que en realidad ellos deben de tener, como todos ciudadanos, como ustedes, nosotros no estuviéramos aquí. Porque nosotros no queremos conflicto, mucho menos con ustedes.